Hola, buenos días. Mi nombre es María Argentina Minerva Mirabal de Tavares, pero estoy segura que tú me conoces como Minerva Mirabal. Nací un día como ayer, un 12 de marzo del 1926, en una pequeña comunidad Ojo de Agua ubicada en Salcedo, al norte de nuestra República Dominicana. Hija de un matrimonio maravilloso, de don Ernesto y doña Chea. La tercera de cuatro hermanas. Y ellos me cuentan que desde niña he sido muy inteligente, alegre, también rebelde. Algo que no era bien visto para las mujeres nacidas en mi época. Y doña Chea, como siempre apoya todas nuestras inquietudes, aún con nuestra rebeldía, decidió ayudarnos a inscribirnos en un colegio en la culta y olímpica ciudad de La Vega, el Colegio María Inmaculada. Allí aprendí muchísimo académicamente. De hecho, me gradué de letras y filosofía. Pero también tuve un despertar de lo que verdaderamente ocurría en la República Dominicana. Porque cuando era niña, yo veía una foto en mi casa que rezaba, aquí manda Dios y Trujillo. Ciertamente, muchas veces me lo cuestioné. Sin embargo, ya eso era parte de mi día a día. Hasta que un día, una de mis compañeras, Daisy Arisa, hermosa, me contó algo que no tenía padre y que le faltaban tíos. Al cuestionarle por qué, ella me dice que la maquinaria de la dictadura de Trujillo, el mismo que yo veía cada día en mi casa, se los había arrebatado. Y ese día, en ese colegio, a rebeldía que mami y papi veían en mí, comenzó a crecer. Esa fue la primera etapa para yo convertirme en una mariposa. Pero la vida siguió y me fui a estudiar, convirtiéndome así en la primera mujer en graduarse en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 57. Pero antes de eso, recibí varias invitaciones del mismísimo jefe Trujillo. Pero hay una actividad que recuerdo, en las montañas de Jarabacoa, donde él ponía sus manos sobre mí al bailar. Algo así como que quería que mis alas no crecieran. ¿Tú sabes lo que dijo? Que se sintió rechazado por una de las hermanas Mirabal. Por mí. Tomó tantas cosas en contra de mí, de mi familia, que dentro de ellas acabó con mi padre, apresándolo y torturándolo varias veces. Hasta que un día su corazón se detuvo y ya no pudo más. Mis hermanas y yo decidimos continuar la lucha junto a mi esposo y los esposos de cada una de ellas. Mientras Manolo Tavares y todos ellos continuaban detenidos, nosotras nos dirigimos a visitarlos. Y cuando pensábamos que estábamos más cerca de lograrlo todo, nos emboscaron. Nos emboscaron, golpearon, estrangularon y nos mataron. Pero lo prometí y lo cumplí. Si me mataban de la tumba, sacaba mis brazos y volvía más fuerte. De esta manera, con este homenaje más que merecido a una de esas tres grandes hermanas que tanto batalló, que tanto de manera clandestina quiso hacer y definitivamente hizo, despedimos esta emisión de Activando la Mañana.